saluditos de la gente un saludo para mi mamá que está en Virginia y nos está viendo probablemente entonces le mando un beso y un abrazo saludos también nos está viendo mi comparito Gerardo Rocha de la Pantera Cumbiambera también nos está viendo mi comparito mi compadre Gera ya estuvo con nosotros yo quiero mandar un saludo para mi hermano Rafael Ara baterista de Campus Banda y trabaja ahí en Montevelo mi hermano saludos saludos a Rafa mi hermano está en el área de percusión ahí cuando quieran algo ahí de Montevelo mi hermano los atiende lo que quieran algo él se lo roba y lo saca un talí de hecho un talí porque estoy tocando con un cinto porque para que vean las tragedias y lo que tenemos que hacer los músicos siempre tiene que haber una tragedia ahorita mi talí del bajo se lo presté a un colega que tocó en multimedia pero explícale a la gente de que estás hablando que es eso porque no saben acá está la cámara el talí es donde te cuelgas el bajo la guitarra es un cordón como la mochila entonces ahorita que yo abro mi bajo no está y me acordé que se lo presté a un colega bajista que tocó el viernes en Multimedios y no me lo regresó creo o está en la casa o en la casa de Peño y ahorita yo ¿qué hago? pues toco sentado ¿qué? y pues me quité el cinto no traigo cinto mira güey se le ve la tanga digo se le ve el bóxer mira volteate la de estoperol por andar prestando los cordones del bajo no hombre quebra son celestes con café entonces pues estoy tocando con un cinto pero pues ahí estamos trabajando para ustedes ¿cómo puede ser que un abogado con un cinto trabajando? ¿qué onda compadre? oh yo sé pero fue por prestarle a aquel güey la humildad ante todo y por ser compañerismo con aquellos saludos ¿qué tienen ahí ustedes pendientes? ahí también para Joani mandaron saludos pero no sé quién ahí está a Leonita un saludito para Carla que me había comentado que cumple años de casado con su esposo no recuerdo cuántos porque no veo el comentario pero Carla, Carlita Carla Marleno Carla Marleno felicidades o qué le puede decir tú a la casada felicidades o lo siento mucho lleva como veintitantos años algo siguiente de yo cinco años es bonito que haya matrimonios duraderos ¿sí? a mí me dicen mucho de que me dicen una maldición de que nada mugre destruye matrimonios ¿cómo te dicen? vi la palabra pero me dicen pinche destruye matrimonios tengo un amigo que me dice así pero pues a mí me contratan ya para nada más ir a firmar al juzgado yo no yo no los hice pelear ni que se engañaran ¿verdad? que no te dejes de este güey trae lana y la chingada no, no, no yo solamente los asesoro es un trabajo muy difícil que tiene la verdad sí bastantísimo mi comadre también no más que mentir andas con eso también ella es la abogada ella esa no, oye qué difícil trabajo la verdad porque eso es andar no 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 no